Sí, realmente ante el presupuesto con que contamos por carreras que no han tenido continuidad incorporamos de acuerdo a los consensos con el Consejo Académico Institucional y con la región la carrera de técnico en Bibliotecología y técnico en Administración Pública. Ya comenzó la inscripción en el Instituto desde 8 a 20.30 hasta el día 22 de diciembre y reiniciamos la inscripción en el mes de febrero. Sí, el Instituto cuenta hoy con cinco carreras, las tres que tienen continuidad que es Comunicación Social para el Desarrollo, Tecnicatura en Pymes, Tecnicatura en Turismo las dos nuevas que acabo de mencionar y necesitan el certificado de estudio secundario que le permite la continuidad, una fotocopia del documento o dos fotos 4x4, la partida de nacimiento y por ahí, como es un instituto superior público, una colaboración voluntaria de la Asociación Cooperadora. Como todas las Tecnicaturas tiene una duración de tres años, pero lo importante es pensar que es una carrera para el futuro. En este momento, en todos los ámbitos de la Administración Pública se están llevando a cabo los concursos de acceso a esos cargos. Por lo tanto, es interesante estar preparado para este cambio de paradigma en lo que es las políticas públicas realmente. Es muy interesante para todo el ámbito de la Administración Pública. Bibliotecología también es una Tecnicatura de tres años, mucha más abierta que lo que pensaba la comunidad porque es bibliotecólogo, por lo tanto, tiene acceso a cualquier ámbito, no solamente al ámbito educativo. En cualquier biblioteca también los prepara para esta nueva tecnología que hay hoy en las bibliotecas de San Nicolás. Francia 82, de 18 a 20.30 está la inscripción. Pero lo interesante es, si todavía no están definidos en qué carrera se encontrarían más cómodos, pueden ingresar la información de nuestra página de instituto, donde aparece toda la historia del instituto, las carreras, los planes de estudio. El instituto, el 27 de noviembre, por documentación, cumplió 20 años. Para nosotros, el mes de abril es el mes del cumpleaños número 20, uno de los institutos más jóvenes de San Nicolás, con una trayectoria muy fuerte en lo que es socio-humanístico, que nos diferencia de los otros tres institutos que son de nivel superior en el ámbito de San Nicolás.